Sé que los tiempos han cambiado, pero seguimos fuertes, se levantó un género maleante que se hizo de la calle. Hasta los tiempos de antes motivando ayer, ustedes no tienen con qué frontear, habla mucho pero nuestro paso sigue, nada se gusta con nosotros. Esto es la fórmula de Spina Records. Los favoritos de la gata, los que comandan en la disco, nos vivimos la película porque es real, que va a frontear si somos la fórmula. Los favoritos de la gata, los que comandan en la disco, nos vivimos la película porque es real, que va a frontear si somos la fórmula. Llego para mi palca, la maravilla, el notorio, un químico que hacía falta en el laboratorio. Así que Spina, prepárate la receta, que ahora sí que la fórmula está completa. Inocente, pueden negar, tenemos el cash, máquinas en el garage, oh my God, love my rush. Miren la esquina, lo que se avecina, la maravilla como el compuepina. Entonces hay que decir que ahora vamos encima, más allá de la cima, los dueños de la tarima. Nosotros somos un misterio, una ecuación astronómica, cantándonos, volvemos de la crisis económica. Somos la fórmula, combinación muy fuerte en la tarima, el principal de esta película. Muchos tratan de imitar y no lo pueden lograr. Estamos llevando a un urbano, a otro nivel musical. Vivando a la can, sin rival, a los fan y a los can, si vas a apostar, este es el team de ganar. Es costumbre a capacitar la disco, llenar, somos genuinos, este copo es real. Los favoritos de la gata, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos la película porque es real, que es más fronteal, si somos la fórmula. Los favoritos de la gata, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos la película porque es real, que es más fronteal, si somos la fórmula. Sí, 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 los más queridos, los que tienen el control de final, los elegidos, este es el combo. Que ha viajado todo el pacífico Chequeé el historial que lo nuestro es verídico Y nada decía que rompería el combo tal guía Lo volvimos a hacer, vive fantasía, eso sí es mala mía Yo sé que quería, tú eres de mater Tranquilo, roncamos porque podemos Como dice papi, acá tenemos lo que queremos Los soltosos, de género, los poderosos O en el mundo nos conocen como los fúrmulosos Exitosos, todos somos exitosos Somos la inspiración de los envidiosos Me tira, te tiro tu ronca, yo ronco Tú tienes tu combo, yo tengo también Seguimos viajando en primera clase Dinero contando ventaja de cien Sencillo, somos los que controlamos Esta es la fórmula, con el mundo nos quedamos De los raperos que sí, los raperos Hacen dinero en la pregunta Vivimos cómodos o estamos de la punta Y me ven en fotos con billetes en y se sorprenden Pero cuando estoy dándole clases No me guardienden y se prenden Por no saber cómo lo hago Y es más fácil hablar de mí Y te ponerte a facturarlo Yo tengo muchas cosas que ustedes desean Desde lo caro la casa a mi vida Y las de mi jeva y se checan Con el bigar de bling bling y se me ofenden Y las falsas promociones Pero mames, salgan a la calle Escuchen mis canciones Y el Chimani, plan B, siguen sonando Al final quieren copiar la forma Y siempre la estamos cambiando Más hecho aquí en palabras Donde pongo el ojo Pongo la bala Mamá, me siento dulce Y lo malo no me salas La bajo en lo que tienes Pa' cobrarle la semana Yo amo música Pa' que la gente mueva su cuerpo Demido lírica Tras y dos cuatro con la nota me vuelvo Descubo conmigo en los conciertos Viajando por pronto Y el negocio sigue corriendo El dúo que viene matando desde 2006 El mundo entero baila mis canciones Masticiado por todos los productores Intentar pararnos hoy es imposible La fórmula que tenemos es invencible Me dicen que ni tu voz es incongrucible Tenemos todos y no me crezco Iguales o diez Nero y diamantes Tenemos Cuentas de banco en otro lado Tenemos Prendas colgantes Tenemos Todo lo que tú quieras Nosotros tenemos Nero y diamantes Tenemos Cuentas de banco en otro lado Tenemos Prendas colgantes Tenemos Todo lo que tú quieras Nosotros tenemos Oye, tenemos todas estas cosas Que alimentan la envidia de ustedes Pero es sencillo Nosotros no lo inventamos en éxito Solamente tienen que trabajar un poquito más fuerte Alcanza La fórmula de Pino Rekord La Mirage Es una fórmula Pino Rekord Looney Hazel Blumbo House Of Pleasure Se presenta La melodía de ustedes El pacto se rompió Tony Dice Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío La Tres Y la L Dime que te pasó No puedes olvidarme No te te domina Llamas insistentemente Y quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Pisa que con otra Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella no te da Ella, 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 ella La tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más pelea No No más pelea Ella me dijo Ayer, quedamos y nadie se muere Y yo le dije, está bien Sigue tu camino si quieres Mírala, hoy te amando Juntándote la caliente Hablántate, se nos merece Me están tocando a quien nadie Se le piseo, tengo un lío feo Yo me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en este reo Tengo un sobe feo, que con otra me veo Eo, eo, como se siente maquinea Como se siente maquinea Ahora me está buscando Si no le contesto se desespera Piensa que como tú estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que como tú estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú iba a volver para atrás Que nadie como yo, baby, te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocado Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Vuela, vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas como el visto de novela Y tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías lo querían otras carlas Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos con huecos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos con huecos que yo no le creo No, por eso Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinera No es la mía, estoy mujer y no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Andamos Límite Edition La C y la L Tony Dye Stacey Mardy Místico Final Record La fórmula que no le sale House of Pleasure No más pelea La mía del hate Hate Dile que se escucha muy antiguo Durán Hay que actualizarlo Jajaja Stacey Baby Let's go House of Pleasure This is a remix baby Final Record Estos son los míos Voy a ellos contra cualquiera La fórmula La fórmula Candy, Candy Candy Ella le gusta vacilar todos los week-ends Y se aJa. La vida es loquita, pero es dulce como candy. Su puedes la quiere en birraga hasta que ella termine la escuela, Pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los week-ends Y se aja ya la vida es loquita, pero es dulce como candy. Su puedes la quiere en birraga hasta que ella termine la escuela, Pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta los guinpar купos y nublenses. Y aunque sea fancy, se pone cranky Si lo hago romántico, le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Químame a ti, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La platico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contene El comentario se ha regao, que ella gana por no cabo Al parecer, ella invita, se mantiene Me gusta lo que tiene a ti, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Y firme a ti, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente Y no te hace caso si le saques el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente Un kilo y una cerveza para entrar Le cambié, te baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas que todas le envidian Dicen maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tú baila no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me dio varios las probas Dicen que el novio está trancado en la calle Por eso es que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Disfruta que habla mal de su nietecita Aunque me dio la empirao, ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita Pero Kiki Natty, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Kiki Natty, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Sex y Manny Flambe Flambe, Flambe Loni, 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 Tum, Tum La suciedad Una vez más, enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sex Loco en sex Las dos ayeris Los que saben tiemblan Con un poco a reggaeton Con un poco a reggaeton Con el Loni, Loni, Tum, Tum Dile, 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 Dura Neco Sex y Manny Flambe misma record Les gusta, les gusta, les gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca, 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 chocas Y te muerde en la boca, mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas El calor no se soca Y no hay las partes que rozan Las palabras provocan Y seguir azotándote Como estoy mirándome Que envuelto en copa Así que si ya tú estás domina Dueño en tu boca Con mi boca me beso tú Y tú me cita tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la valla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca 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 chocas Y te muerde en la boca Mami chocas Chaca 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 chocas Chocas Te ponen de espalda Y me chocas Te ponen de espalda Y me chocas Tú tienes un booty booty Mami Que me hace la esquillero Me gusta tanto Y yo también el bellaqueo Tú eres una flecha Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me choca Grita como loca Mientras la devoro Aunque ella se toca Linda como diosa Con el fumete rosa Con el ojito chiquitito A mi luta se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Has cumplido mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dick Y no te chistes Y cada vez que tú te exigues Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Tu cuerpo En el caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Choca, 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 choca Mami tú con el rapaz De Chimali La combinación En el love and sex Pina Records Será cuestión de tiempo Sentimiento De un lugar, de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca fuerte en el mes Un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía De un secreto De un mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que quepa por dentro Sin decir nada Haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de madera Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También es tu piel Te quiero completa Ten pala sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Ten pala sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto Y con mi nada y la maya Un resentimiento Como un Daniel que me decía Es un secreto Y con mi nada y la maya Un resentimiento Como un ángel que me decía Hey Es un secreto Y con mi nada y la maya Un resentimiento Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo Hasta me echa fiel Y su fantasía era culpa y la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como la prefería Compré con pis y tía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y gente y maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Durante el co Dina Records Con Chech y Maldi Plan B, plan B En el love and Sex En el amor y cinco Entre y seis Con el que esté 쪽 En el amor y cinco Inter所以 En el amor y cinco Y eso que se al есть En el amor y cinco En el amor y dos En el amor y cinco En el amor, en el amor y cinco Tipo en lajang Y la loca Tu villa mami loca a mi me mata Tu sobresale encima de las demas Tu brillo cuando sale la sopada Que quieren competir y no la dan A ti te queda bien ese floteo Que luce flaquita todo lo que te pone Son las mujeres de ti con el celo Casas de envidia en la calle cuando te ves Pues por aquí nadie tiene su porte Ni tu manera de envolver los hombres Me vieran buscando que me enamore Pero esta cantita no hay quien la asombre En Instagram pon una foto Ya los hombres vienen locos Me gusta tu mensaje bien frotua Con poca ropa haciendo poses casi de nua Tu disfrutas de como se te insinúa Son las mujeres de ti con el celo Casas de envidia en la calle cuando te ves Pues por aquí nadie tiene su porte Y tu manera de envidia en la calle como se te insinúa Y tu manera de envolver los hombres Me dirán buscando que me enamore Pero esta cantita no hay quien la asombre Y tu manera de envidia en la calle como se te insinúa Con el piquete en la calle como se te insinúa Pero yo no te da muestra porque hablando te lo calla Que camina en la playa con la muchacha Son las más que beben y no se emborrachan Son las más que pretenden Son las más que se hablan Luciendo lo nuevo A ti te queda bien ese troteo Que luce flaquita todo lo que te pone Yo las mujeres de ti con el celo Casas de envidia en la calle cuando te ves Pues por aquí nadie tiene su porte Y tu manera de envolver los hombres Me dirán buscando que me enamore Pero esta cantita no hay quien la asombre Mucha gente pensaba que este es el límite Pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gustan los rangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque en media libera la chamatita Su colección de CD es de de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ya trabajo a los hondeles y ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh 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 El locurro bajando reggaeton al like o se graba En su cuerpo bailando frente al espejo Y lo tira bonito y me que fresca Bailando los pansex Mueve su cuerpo BBD Así que a vista se le ve que Adita, 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 adita Sex, sex Adita, 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 adita Sex, sex La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Aquí está la pista de Chencho y Maggie Del party de Mark en el barque Quemando a la esquina, a la sata, a la fina Bailando mi rima, yo suelto esta rima Las manos arriba, las que son Las que son, las que son Adita, 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 adita Sex, sex Adita, 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 adita Sex, sex La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Mina Records Dura de Coach Con Chencho y Marty En el love for sex En el love for sex Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Con el papel Se que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Con esa chica de revista Con el estilito así como la de Marita Me gusta que le incita No que se recita Ella no es como se pinta Ella dice que sabe Si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino Sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe Cuando lo dice, me da a ver Si se imagina, me imagino Nos vamos a comer Si tu pudiera sabe lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te pone timida delante de la gente Simulando Que hace mucho tu pregunta es evidente Olvídate de lo que tus amigos sientes Que sus palabras no son suficientes ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Sé que, sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Ae, 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 con el café Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme Al hablarme, al mirarme No puede engañar Soy el que le flota Que cantando te sube la nota Cuando el plan me canta El party se alborota Y todas las femininas Se ponen bien locas Loca Todas vinieron a luz y su ropa Se pone linda Le gusta como ella se pinta Se hace la difícil Y después se lo chif En la disco o en los carros O en cualquier lugar Lo importante es compartirte Y también aventurar Solo un guitarra Que yo sé que a ella le va a gustar Lleva de las a pasear Que yo sé que liberal En el Césate, soy mortal Con su flor una pura Como a Culebra Con una furia betar Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Ae, 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 ae Ae, ae Ae, ae Con del café Con Pinar Records Sé que quieres Sé que quieres Se te nota Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Trabajando con los mejores Nelly, el alma secreta Con el tubo del Texas Chinchimaldi Plan B Y no sé tú Cómo que te conozco Con los ciudades Me dicen que te he visto antes Y entonces me fui Navegando en contra del tiempo Buscando quién eras Ningún recuerdo Ni un minuto De la noche a aquella Que a lo mejor tú piensas que yo soy Un loco que se acuesta con cualquiera Tú y yo somos iguales desde hoy Te extraño con historias pasajeras Siempre viajando por el mundo Me la paso yo Y no es que yo quiera ofenderte Dame una pa' recordarte De los que andan rompiendo Dame una pa' recordarte Y na, 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 na ¿Qué pasó? Bien, bien Na, 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 na Una mula pa' recordarte Y na, 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 na Tú eres la amiga aquella de Juliette y de Rosana Maro No presenté en el club de cañón de tu hermana Que era aquel que te miraba El niño que te deseaba Y tú estás solo una niña Inexperimentada Pero al pasar la noche y los sacos Comentaba mientras todo disfrutaba Tú conmigo te tapabas, ya me acuerdo Tú repitiendo que te gustaba a su plaga Por si tu padre te buscaba para un beso Tú fuimos lejos de la casa Te di mi número pero no recibí llamada Te da mi muñequita y me costó enamorarte Comprarte el pilutito y al cine acompañarte Mano por toda la escuela y por la rodilla de pasearte Llamaste tú a la noche siempre antes de agotarte Ahora te pintaste el pelo y viste cómo te agrafas Te cambiaste tus amigos y tu manera de expresar Ni tu sonrisa, ni tu gesto, ni tu forma de mirar Ni son cosas que en la vida a ti no podió cambiar Así que te veo, pero todavía te deseo No pierdes que lo intenta La mano te puede Es que mi memoria no se acuerda No te muerde este niño Podemos disfrutarlo ahora que estamos a tu lobo Si ya no me dejamos y vamos a hacerlo La gente está diciendo que no se acaba el mundo Antes de buscarte y nunca supe Baby, no sé qué pasó No tuve suerte en aquel momento Perdónate al pasar, no me acuerdo de ti Eres toda una mujer, baby Ha pasado mucho tiempo Sente mía, ya que el día Con mi pelea, tengo agonía Pues te sigo loco todavía Yo, como el de tu amigo, me gustarías, baby Si tú me ayudaras sería más fácil Para mí poder descifrar Si entre tú y yo hubo algo O simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre Todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar? Es un placer volverte a ver Cuando te miré, pensé si eso no es Estás bonita, estás hermosa Y olorosa a Chanel Amado ¿Y quién diría que iba a encontrar tu clave? Yo todo sobre todo, toda una mujer Quiero acabar lo que nunca termine mezclándome Yeah No era moldearte, sensarte el ayer Sería fuego, no he pasado Que me quemo otra vez No era moldearte, sensarte el ayer Sería fuego, no he pasado Que me quemo otra vez Yo te reconozco Yo te he visto antes Yo sé quién eres tú Dime si es cierto Paseas por mis recuerdos Si tú me ayudaras sería más fácil Para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo O simplemente fue solo una amistad Perdona que no tengas claro que un hombre es todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Otra más De Cheche Marti Con los de la nueva generación El remix Jory Boy Amado Mingo Flow Pines Recuad Hey La society muy fuerte La sociedad que más pesa ¿Ok? Hey Hey King King Estos son los chamaquitos que yo crecía del barrio vivo Simplemente se siente que llegaron los ricos y famosos Las cosas hay en ti ¿Ok? Tienes oscureciendo Y me estoy preparando Desde que voy llegando Ya se está sintiendo El bajo retumbando Las botellas luciendo Mujeres están bailando La nota está subiendo Seguimos gastando También facturando Tengo la funda para la nota Nosotros no nos vamos de trambó Estamos de casería de nenotas De esas grandotas Muchas narcotas Checho Tengo la funda para la nota Nosotros no nos vamos de trambó Estamos de casería de nenotas De esas grandotas Muchas narcotas Digo la comodidad de copiarte Lo que hace que mami feliz tú me sienta Nos vamos de shopping coger lo que quieras que apunta pa' pagar la cuenta Nenota me mira por la vestimenta Finora eleganza mi flow aparenta De lejos se nota que Mali se bota Un poco cotizado Jale de mi boca Mi Dios ha tratado de casarme Como no puede siempre ser poca Intenta hacer fuerza Nunca me alcanza Mil veces lo cuesta Siempre se cocota Tras cuando yo llego El sitio saco ruta El peli juleo Mucha botella La juzga ese día Pampeche chimale Y grande estilo y ya le casando Tenemos funda Tenemos funda llena de billetes De cien balas con nombres Y las herramientas también La bebé está en Lucía Cuando escucha la voz mía Un bellaque Bien duro duro Del que me pedía suelta En la calle En la molly de la garabiga Dice tranquilito pa' que nos deje la policía Al party con música de acerolía Hasta a la santa le gusta mi pica el día Y dime quién No has ante aguata que salga el día Con la nota encendida Andando de calcería Y dime quién Me acogió a amanecí Escuchando música mía Y el ritmo de calcería Las gatas que nos gustan son las que calentan Las que no naran las que están dispuestas A quien le importa lo que está mi vida hago Si me encanta la gente perciba con una perro sábado Las que nos gustan son las que calentan Las que no naran las que están dispuestas A quien le importa lo que está mi vida hago Si me encanta la gente perciba con una perro sábado Y los héroes más buenas Muchas niñas malas Que le dices el sol hasta la mañana Los héroes más asesinas Cuando un héroe combina Y a la hora de paro de hojita Y al final a vecina Y los héroes más buenas Muchas niñas malas Que le dices el sol Que le dices el sol hasta la mañana Que se acostan sabores No se acaban de ponedora Ni los árboles bota en el mar De los pezines la batadora Tengo la funda pa' la nota Seguro nos vamos de trambor Estamos de casería de nenotas De esas grandotas Muchas narcotas Tengo la funda pa' la nota Seguro nos vamos de trambor Estamos de casería de nenotas De esas grandotas Tengo la funda pa' la nota Están flotando en cero Gravity La sal pa' la callosa Está en cartel con la society I'll dance La barri derrito la musicality Ejercicios liricales Con Vy Esto es insanity Ese negaje que tiene Lo mueve y patea Como un 40 fly Pero la mato cuando le devuelvo El rafagazo Sorry man Bomba de reggaeton Es lo que quiere y le pide su betty El puré lo tiene mi down Sigue el diddly diddly daddy Oh shit Olvídate de todas esos caca roches Trae todo tu equipo Pa' los verdaderos coaches Por culpa de esa anagota La mini se ven 3D Le vamos a meter que en full HDD Wow Está interesante esa boquita Y en su caminar ella se bota Yo sé lo que tú necesitas Hoy yo casaré esa nulosa Hey baby Tú me despiertas mi ánimo Tu movimiento se siente riquísimo Yo me encontré en el camino Esa narcota bella grandota Cada cual puede mostrar su película como la quiere La mía parece de Hollywood tirando un casting de solo mujeres Que está loca porque la máquina ve a su talento de como se mueve Yo que no fallo le tiro Que más no se le va conmigo Agárrate que vamos a despegarla hacia la nube Como sube Como sube El hombre le temo y paca le dan celo a los azules Pero sube No lo dudes Tenemos la funda Dile a tu gato que no se confunda O voy a hacer que el barco se le hunda Destrucción masiva Los zipper pa' abajo, falda pa' arriba Esta noche no va a haber quien sobreviva Entonces pide lo que quiera Que traje la alcancía Que estamos amanecidos Y ustedes amanecían No pueden tener el tren Pero no tienen la vía Dicen que son pilotos Y nunca han tocado un día Mucho Tengo la funda pa' la nota De seguro nos vamos de tambor Estamos de casería de nenotas De esas grandotas muchas narcotas El mejor de todos los tiempos baby El mejor de todos los tiempos baby D.Y. El patrón 40 años Jaja Para que no se depriman Que estuvieran Se ven feo pa' la foto Ustedes estan en la escuela Estamos en la universidad Tu re cabrones Y guay Chencho Corleone La alta hierarquía Nosotros somos los que pasamos lista Y ellos están ausentes Guys性 society Y para mí, musicalmente, son desertores escolares. Hey, Pina Records, los armonicos. Durán, dile que lo que viene es Love and Sex. Pina Records, el remix. Se te ve la maldad, aunque no lo digas. Quieres privacidad, pasarte al mes como es. Chisticitamente, déjate llevarte la ricosalismo cognitivo. Yo te quiero ver, la luz natural, pidiendo a gritos. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Las nenas son de papi, somos las que mandan. Ya tenemos la manera de hacer que estos caigan. Zoom, 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 encima si yo te maté. Movimiento de cadera y tú vas a hacer un TVT. Voy pa' encima, lo que sube tiene que bajar. Lo dice la ley de gravedad. Voy pa' encima, cuánto va a durar, ni se sabe. Hay mucho que ando con coca llave. Veo y te noten con fianza, valentía, crecí. Ya no queda que pasa, vení, la de brito es mi hombría. Pero porque te lo disfrutí, llegas donde quería. Noche de besos y fresquería y mucha travesía. Cuando todos duro, duro, echamos más de uno. Seguida y sin apuro, yo siempre me aseguro. Que tú te pongas rindosa cuando estemos en lo oscuro. Tendré efecto al secundario, bien juzgada, yo te lo juro. Yo siento que este ritmo te quema. Que te descontrola el sistema. A verlo es pa'l piso sin pena. Y zoom, 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 báilalo. Zoom, zoom, zoom. Hace que suena. Se trepa encima a mí, hace que saca candela. Pura adrenalina es lo que corre por sus venas. La quitadura es una bella cara a la copina de ella. El ritmo le envuelve y se pone pa' mí. Se toca cojita, cojita pa' mí. Y no tiene novio que la cele. Puede que esta noche me leyeste. Echa el zoom, zoom y mueve el boom, boom. Como KDM en una goma brum, brum. No beso ya traque, no hace falta zoom. Se quita la ropa como ring en Cancún. Yo fui y mañe, me envía con un zoom. Grabémonos pa' la network, niño, el kite, boom. La nota ya va, baby, por Saturn. El destino es Plutón con el KDN, boom. Parte sin duda, boom, 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 boom. Oye, acavela sin auto-boom. Si sale el lobo es porque full moon. Y zoom, zoom, zoom. ¿Cómo dice el coro? Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Malicia sea, tú lo sabes que nadie tiene tu zoom, zoom. Ese baile qué rico sabe. Automática apriete. Apagá como una clopeta que yo sé que te pongo inquieta. Pide, pero pídeme que te someta el zoom, zoom, zoom. Muévase como una aleta haciendo la pista y tengo una meta. Yo es comértela con mi completa con el zoom, zoom, zoom. No te voy a dar chance hasta que te canse. Ey, baby, ¿qué tú te acueres pa' hacer? Suena el limbo pa' que me desclase con el ram, pam, pam, ramo, y oh, y oh. Llamo con esas nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso. Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo. Mueve esas nalgas como un sismo y dice, zoom, 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 terremoto. Sigue moviendo todo lo que prendo este moto. Sabe que me vuelve loco cuando ese burrito chaco y polpa. Con el noviecito tuyo con limón lo toco. Correa. Todo lo sabe que esto no se termina. Si te pega mi cuerpo sin tirar la adrenalina. Suena papi en cada bocina porque tengo más razón que tu abuelita en la cocina. Y fíjate que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom. Oye, de la ciencia. Que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom. Oye, de la mami, pégate a la pared. Ponte de espalda, baby, otra vez. En reversa, como ves. De quien lo cobro, mami, nada se ve. Eso de espalda se siente bien. Si toca, toca, choca, dale, ven, ven, ven. Con eso ahí atrás me quedo de re. Y si me quedo, te como otra vez. Y con el zoom, zoom, maquina. Zoom, 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 zoom. Y con el zoom, zoom, maquina. Zoom, 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 zoom. Que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom. Oye, de la ciencia. Oye, de la ciencia. Oye, de la ciencia. Ella es de Chomaquita. Lo teníamos en la escuela. La cepa de la pandilla. W, blanque. La nena no quiere que me la cosen, que la venden obvio ni de grillete. Andra con sus amigas al garete, bebiendo, guayando sin perder. Piquete. Soltera, todita, sin dependiente. Comprando botellas, tienen billete. Intienta, no deja que la adquieten. Tienen pa'l sexo, requieren hombres con piquete. Ataca, chencho. Ganador. Fácil, empiezo desde cero. Nos parecemonos, dale lo que tramemos. My love, a la maldad, entreguémonos. Disfrutémonos y el momento vivámonos. Guardámonos, relajémonos. De la rutina salgámonos. Tú tienes un flow que mata, una cara que retrata. Tu cuerpo es lindo, me gusta como me tratas. Tú brillas aunque no te ponga los aretes. Sin maquitaque, sin tu traque natural, escupite. Que pa' que lo pongan en el bote. Tremendo piquete, mujer con flow de Mozart, vete. Bailándola más que le mete desde los 17. Ella llama a W pa' que el trabajo lo complete. De esa potra salvaje, yo soy el jinente. El fruntúa, piquetúa, picúa, yo la cuco y actúa. Dale como en la escuela de fuga pa' las bambúas. Me dicen el oído, papi chula, móntame en la grúa. Se revuelca el pelo, se maquilla, llegó la pelúa. Tiene mucha calle, se voltea pa' que la guaye. Siempre me hace lo mismo pa' que con ella batalle. Todos los hombres quieren regalarle detalles. Tiene más trucos que el inspector Gallet. Bebé, aquí está el perreo que me pediste. La nena no quiere que me la cosen. Que la venden no bien ni de grillete. Andra con sus amigas al garete. Que piento, bailando sin pete. Piquete. Soltera, todita, sin dependiente. Comprando botellas, tienen billete. Inquieta, no deja que la adquieten. Para el sexo le quieren hombre con piquete. Toma ahí, caballero, Maldi. La mujer está de guillo a la tica. Porque tiene un pique, pique que ha muchas agitas. Modita de revista que no le gusta más chista. Corte de elegancia, no sé cómo se viva. Miren esa pinta. La nena linda, todos le brindan. Todos nos ofrecemos de ella, por ella todos brindan. Ella es la letra de la pista. De sus amiguitas, la más lista. Y le gusta soltar, consigue lo que necesita. Piqueta, prenda, apartamento y su carro para llegar con su piquete. Ella está en otra liga, chencho. Se compró un M4, me rasgamos los zapatos. La baby se aburre, me llama y yo la rescato. Si a mi mami le da seco, champaña, al hidrato. Se pone caliente, a mí me encanta su formato. De sobre el estilo, navajadero que filo. Tiene tanto flow que a veces yo no la asimilo. Se pone la falda en hilo, la blusa en piel de cocodrilo. Me pone nervioso, te juro, me tiene tranquilo. Piquete. La nena no quiere que me la cosen. Que la venden o bien ni de grillete. Andra con sus amigas al galete, pepiendo, guayando, sin pete. Piquete. Soltera todita, sin dependiente. Comprando porque ya tienen billete. Inquieta no deja que la adquieten. Para el sexo requieren hombres con piquete. Saludos muchachos, ya yo no sé cómo más decirle. Ustedes nunca van a hacer lo que nosotros hacemos. Si tú te sientes, siempre quieren hacer lo que uno hace. Papi, hazlo de nosotros. Dos cosas, o ustedes no saben de números, o sus contables les mienten. Papito, yo no te la creo. Doble, doble. Doble, un plan B. Plan B. Dos años de ti. Fino como el rey. Higher químico. Durante coach. Mucho piquete. Los vaquero, la trilogía. Ustedes va a janguear en la playa, en el bote. Muchimillo. Pineré con rap. Te lo dije. Un palo. Con leones. Pa' romper la discoteca. Los vaquero. Estamos en vivo. You can't stop. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Los vaquero, ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. El niquillo andaría aquí con el checky, solo piénsalo. Vamos para ti con mami, muévelo. Esta es la música pa' guayar majo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. El niquillo andaría aquí con el checky, solo piénsalo. Vamos para ti con mami, muévelo. Esta es la música pa' guayar majo. Este es el remix. Dale al checky, no fui malo weki. Ando con par de amigas, la Susana y la Becky. Ella está en palo duro, no le gustan los fequis. Ya me traje la tequi pa' bajarle la fequis. Bien loquita, se pone la gatita. Se puso caliente cuando suena la música. Esta noche yankee, yo no corro con ética. Pero la dejamos y se pone patética. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop. Hula cintura dura dura. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop. Hula cintura dura dura. Ella le mete al terremoto, forma haciendo alboroto. Con ella gané la loto, menos que a los Miguel Goto. Bailando en la Presidenta, yo por mí te doy el voto. Saquen todos los celulares, clamen y tiran de foco. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop. Hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop. Hula hula hoop, hula cintura. Y nos fuimos con el checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. ¿Cómo ves? Daddy Yankee, Nicky, otra vez. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. ¿Tú la ves? ¿Cómo haces lo suyo? ¿Tú la ves? Los dayday lo mío es cosa de pana, no hay compromiso porque ella es malvada, se nota en su cara que la mente es drama, takey, takey, takey hasta por la mañana. Por dentro tiene ya la música y cada video que sube con su movimiento tiene a medio un mundo envuelto con una soltura única de dúplica, deseo que a mí está llena de celo, otra le causa de velo, fácil tu mente de súbita. Takey, takey, matador en busca de una encerrona, famosita en su Instagram, buscarle friquitona, provocadora bailando de forma tentadora, que no demore ni fregona, la demoledora y terremoto, dile chen, chen, chen. Yo como en cablar y me lo piden a los sádicos, rúticos con ganas de hacer momento épico, beso sin palabras con un destreco gerático, searon humedas a ver tu movimiento pérdico. Sabe tipo ética pa' no verme simpático, provocando que no entradas ni me enganen pánico, tu lengua es elástico, que pida grito sádico, vete de un paladro, vete la capa en los gráticos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula cintura y nos fuimos con el chequi, 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 ¿Cómo ves? Daddy Yankee, Nicky otra vez. Oh, no, jeje. Ajá. Los que se inventaron esta vaina. Ulb y Ruben. Checky, 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 checky. Nicky Jenner. Lambé. Los Kangy. Chechymargy. Dímelo Pina. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene. 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 Vamos a ver cómo lo sostiene. Con el Jakey, Jakey, Jakey. We run this game. Escuchlo. Me quise la patadilla. Ya fue tu gata. Está contigo loca, pues vas pa' casa Si yo fuera tú, que soy sincero Le corto la luz Le afrendo, cuelde el celu Órale, ma' y no va Me está persiguiendo, por no a que me esconda Que se tranquilice La quise, se enfangó Pero no lo admite Me trata de manipular Diciendo cosas pa' que piense Dice que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Te cojo malet y viajar Porque alante vive mucha gente Privado no venga a llamar Y de esto que me compromete Es el zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Que me lo quito, me lo quito Y no me lo pongo Lágrimas escondo El mundo es redondo Que yo me he levantado de boquete Mucho más hondo Rapido me respongo Mi tiempo no pospongo Y vamos pa' la calle Pa' la calle con el fondo Que tú me tiras piedra Y yo con flores te respondo Pa' enterrar que en el fondo Contigo muro y solo Que tú pasas de moda Ya yo tengo un nuevo gol Pa' quemarrarme Si mi estilo siempre ha sido porno Nunca me conformo No aguanto soporno Pero si me enamoro De seguro me conforto Si pelea mucho De una a la corto Si la pillo mal pa' estar rebuscándome el teléfono Si pelea mucho De una a la corto Si tengo una amiga Ella piensa que le me Si pelea mucho De una a la corto Si discusiéndome a sala Voy mi fuerte respeto Si pelea mucho De una a la corto Si la veo farrandulando mucho Por Twitter y Facebook Si pelea mucho De una a la corto Tú estás equivocada Muchacha bajas a cien Eso no es colar Velocidad te aleja de la realidad Ajá Estás pensando en mi quizá Yo no pienso en tía ¿Qué va? No pienso en tía Ajá Sin total Aquí lo que vino Fue para ganar Ajá Yo le di siempre bien Y ahora me paga mal Llévese lo suyo Llévese de más En su novela Mi papá le te empatar Viena se hace el bien Pero su polea va a chillar Si te pone a inventar Con este man Ya tajo con sentido preferido Resolver con ello No conmigo Mujer que bajo Tú has caído Yo te di anillo De diamante nido Te di protección Muchos huastecos y abrigos Este es pa' lo tuyo Yo ya estoy puesto pa' lo mío Y esto con plan Ver sentido Zapacito roto Que ya yo cambié por otro Póngame en cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Es el zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Oye, tengo calderón Plan B, plan B No man sex Es que sabe, sabe, men Ya está Jigiri record, men Jigiri record Jigiri, jigiri Final record Oye, zapatito roto Si pelea mucho De una la corto Durante coach Con hate for late La society Ya, ya Tengo calderón Plan B Que sabe, sabe, men Que sabe, sabe Oye, la diferencia Entre usted y nosotros Es que nosotros Mandamos y vamos Chechi, mal y plan B Con Tego Calderón En el love and sex Love and sex No sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Te quiero satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo Dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo Dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de enesencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me tientas Teme las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama Y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta Que te acosen Tú también quieres Y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama Y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta Que te acosen Tú también quieres Y no lo reconoces Y yo Dime qué tengo que hacer ¿Cómo te hago entender Que yo te quiero comer? Y yo Dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntas de ti Lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar En tu cuerpo más Esta noche yo me he vuelto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón ¿Qué tal si me aprovecho de la situación? No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Que quieres satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Que tú me hacía un beso El de Guisega La industria Fino con el Gaze Saga Saga White Black Oye cielo Que flaminado Que flaminado El Nicky Jam con el Plan B El Plan B con Nicky Jam Ya tú sabés cómo va Seguimos Fino con el Gaze King Daddy, The Shack Vino como el rato Y zapato y anda Vaquilla Y con sus amigas Se perdió Cansada de que le Están peleando Por eso es que ella Se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita Y nosotros que andamos cazando En la calle en el campo Usando películas Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita Y nosotros que andamos cazando En la calle en el campo Usando peli Tú eras un río como un lunes Y yo la motivo como un sábado Broncan como un bueno Cuando yo soy el relámpago Baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo Otro día en Japón Otro día en la gilaca la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el ámbago Olvídalo Conmigo le diste en el hígado El Panamera está perdido Pero el mío guíalo No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como D-Way Y en la jugada de la cama Volvemos y le damos replay Súbelo, bájalo Haz lo que tú quieres Pero te sientes más la conexión Terminamos la diversión Y nos vamos de compra Tú solita la marca la nombra Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal Para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita Y nosotros que andamos cazando En la calle en el campo usando películas Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita Y nosotros que andamos cazando En la calle en el campo usando películas No me eches la culpa si yo Vengo pa' capital que tú Ahora si va a ser en hotel Que quiere que yo le déjame Y tú se traje el juego Feliz te lo dejaste pa' luego Ella busca a alguien que la tienda Que la comprenda La saque sin pero yo Le doy janqueo Pariseo baby Con mucho boteñeo No la calleo No soy cosa así Yo tampoco la celo Yo la panqueo Sin poco neo Nunca le bronqueao No sabe que te cuelta copilao Andamos cazando en peli culiao En primera fila En pasión reservao Si no estás un cambio Es que no te ha llamao Cuando la testea No te ha contestao Es que te ha pichao De tú te jepao Silla tu ruta Que estar un chetao Ella está pichao Y tú la ha ignorado Lo tuyo pasó Tu tiempo acá tu cao Yo supe darle lo que tú No la dao No me eches la culpa Que te hayan dejao Porque si tú no la atiendes Ella buscará otra cita La la Y nosotros que andamos cazando En la calle en otra Conocendo peli culo la la Porque si tú no la atiendes Ella buscará otra cita La la Y nosotros que andamos cazando En la calle en otra Conocendo peli culo la la King Daddy King Daddy Concheche y Maggi Plumber Los de los band sax Tan perdidos No saben cómo se hacen Si no como el jazz Pina Records Duranda Coast Cartel Society El Cartel Records Tú eras aburrido como lunes Y yo la motivo como un zapato Saca, zapato Tú eras aburrido como lunes Y yo la motivo como un zapato Se cansa, zapato Sábado We run this game, baby Sábado 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 Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume en mi camisa Cuando pasaste deprisa Biencita de mí Y te reconocí Y yo no sé Si tú, si tú, si tú, si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Que dejaste ser mi ropa conservé En mi pensamiento quise volverte a ver Pa' seguir lo que aquel día comenzó y no perdí el Tiempo ni retroceder Poseer y retener Conceder lo necesario para el anochecer Un horario de placer sin límite de que hacer Lo que hacer, lo que hacer Lo que tanto yo deseo hacerlo hasta fallecer El momento es proceder Ya no privado a ceder Y yo no sé Si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fui de que no supe de ti? Desde aquel beso que me diste Alfe, te to' viendo lo que estaba sucediendo Tú me estabas seduciendo, bien loco, los dos bebiendo Ya yo planeé, iba haciendo por lo que iba entendiendo Más cuando escuché a esta amiga decir, llévatelo y coméntalo Cuando fui yo sincero y te dije lo que quiero Si rodeo, fantameo, comenzó el subeteo No me apogeo este sateo, llevadero, aventurero Desespero que no llegan a parar el viejo surqueo Sería interesante que fueras mi amante Un juego excitante, yo atrás y tú adelante ¿A dónde te fuiste? Desapareciste No sé qué me hiciste Pero me envolviste Llegaste De momento vi que todo te miraba Me fijé y es que yo te vi De cómo me miraste si sonreíste Llegaste Tu perfume, mi camisa Cuando pasaste de prisa También se cae de mí Que te reconocí Hey Pina, ¿tú lo sabes? Plan B, plan B En el sonido fino con el hey En la consola durante el coach Necesario, T-Baby Ya quedé de eso que me diste Tu, 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 Tu Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata, gata. Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata, gata. De la marquesina tú pasas a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gustan los filis, yo nunca me meto rola, hablan de marimba y el filismo no me rola. Vivi, manco, piña, a mí no me venda frangola, tengo una chica que amarte a la rola. De la marquesina tú pasas a la discoteca, busco una yale que conmigo se ponga fresca. Para darle guata, guata, uva, 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 guata, 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 gata. Te quieres guilla de fina, escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y digo. Vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata. Que todo el corilla sienta el pili y grite en guata, gata. Uva, uva, guata, lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata, gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata, gata. Grite en uva, me gusta mamita como me pide canción. Grite en uva, yo te doy guata, me gusta mamita como lo está bailando. Tú quieres guata, uva, yo quiero guata, gata. Tú quieres mí, sandunqueo, yo quiero ya. Ya que te o tú quieres chencho. Y maldito, yo quiero bebe, ya que o tú quieres pap. Bailoteo, yo quiero tú. Sobe, te o tú quieres guata, guata, uva, yo quiero guata. Guata, gata, tú quieres mí. Sandunqueo, yo quiero ya. Ya que te o tú quieres chencho. Y maldito, yo quiero bebe, ya que o tú quieres pap. Bailoteo, yo quiero buzo, bebeo. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata, gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata, gata. Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola. Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola. Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola. Uva, uva, guata. Me dijo si so tarde, ya no se ve el sol. Y que le hiciera un favor. Que llevarla a su casa a conseguir alcohol. A reconocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan. La vida loca para ella, eso es normal. De hecho le ofreció fuego bien chalatán. Y así, ofrecí estar solo. Mirándonos los ojos, perdiéndonos para un rato. Así como sentados, a lo loco en tan solo minutos. Recifrando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Antes que el tiempo se acabe y nada pase. Esos olores, hace que este perro se enamore. 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 Y yo, si no me pudiera. Y yo toque en su sueño. Y tratando de quitarle su timidez. Para así contemplar su desnudez. Intente besarla y me esquivo. Ansioso con las ganas me dejo. Y aunque no le quedaba ese guillet, me le pegué y le dije Solos, mirándonos los ojos, partiéndonos por un rato Así como hacen todos, a los locos en tres o en los minutos Necesitando todo el asunto, aunque queremos estar juntos Hasta que el tiempo se acabe y nada pase Plan B es plan B, junto a Tony Dice, por más que rompe La melodía de la calle, updated, combinación inesperada Resultado, un ataque fulminante Pina Record, la única compañía, las demás son rica En la pista es hey, todo era cuestión del tiempo Dilo tú Autocleasure coming soon Gracias por ver el video Gracias por ver el video